Para salir con la fresca nos adelantamos al sol. En la base del pico turquino por Santiago de Cuba, el guía explica los detalles del ascenso. Si no llegan antes de las 12 al pico Cuba, se quedan, sentenció. Los novatos tienen apenas una certeza, hay que vivirlo. Así partimos con la voluntad por delante, para celebrar el Día Internacional de la Juventud en vísperas del 13 de agosto. Los tres primeros kilómetros son apenas para calentar el cuerpo. En el campamento Lamajagua está la primera parada del viaje. Es la casa de una familia pequeña que comparte con nosotros su café. Descanso breve para enfrentar los alrededor de 8 kilómetros que aún nos separan del pico. Cada quien va a su ritmo, pero todos dejan unos instantes para disfrutar la belleza inabarcable del paisaje. Todo un aliciente para continuar. El trayecto comprendido entre el campamento Lamajagua y el pico Cuba es el más difícil por ser el más extenso. Hoy las condiciones han estado un poco más complicadas, pues el terreno está muy mojado. En el pico Cuba encontramos el monumento a Fran Pais. Se dice que los artistas andan siempre entre las nubes. Los últimos kilómetros del ascenso nos regalan la felicidad de estar literalmente entre ellas. Finalmente, tras 7 horas de dura marcha, el pico real del turquino, Martí, el regocijo. Entonces, hablamos de los hermanos Saiz, del apóstol, del arte, de la vida. Para cerrar, o más bien para comenzar, nos regalamos, como diría Lezama, una fiesta innombrable de abrazos. Justo en el año del aniversario 26 de la Asociación Hermanos Saiz, 26 jóvenes escritores y artistas ascendimos a la cima de la patria. Desde el pico turquino, Reynier Carmenati y Leslie Salgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.